Estamos seguros que esta pavimentación de este tipo de calles que resuelven el problema de tránsito y vialidad, pues también reduce los tiempos de traslado, de tráfico. Esta obra de la calle Colima, aquí en la colonia San Rafael Poniente, conecta el boulevard, como ya lo he comentado, Hermano Cerdán, con la avenida 15 de Mayo. Fueron 983 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 404 metros cuadrados de banqueta, 180.9 metros lineales de guarnición. También se plantaron ocho árboles tipo patas de cabra. Les encargamos vecinas, vecinos, que los cuiden, que es importante también que cuidemos el medio ambiente. Y esta fue una inversión.